y bueno muy bien el día de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esa por una gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles pues también acaba de llegar en sudamérica ya la ruleta de la suerte y también pues en próximos minutos horas para la región de eeuu recuerda que eso finaliza el 31 de octubre y en todo caso pues vamos a ingresar a esto ok tenemos las recompensas oficiales para nuestra región tienes aquí este traje con la temática de halloween traje de hombre y de mujer si en todo caso pues no lo tienes es tu momento pues esto que fue gratis y también todas las recompensas ok cajitas por aquí adquirido pues dice que está pasando pero bueno en mi caso pues ya tengo eso tenemos cajitas evolutivas también de 38 pues medallas y vamos a ver más cosas por aquí ok perfecto lo mejor de todo que está el paz de octubre con descuento recuerda ese gran detalle octubre no vamos a ver aquí importante pues en mi caso vamos a darle el primer giro recuerda que es gratis después compras uno vuelves a girar de forma gratis y compras otro no así de simple vamos a ver nueve diamantes dime que sí casi bueno un 80% en mi caso deja tu like para que tengas un buen porcentaje o puedas conseguir el paz elite con nueve diamantes es tu momento comparte este vídeo con tus amigos déjame un buen like para hacer que también te agrada esa información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau